Este 2021, la décima edición de RobotyFest se realizará de manera remota y en el mes de octubre. No obstante, este formato no le restará a lo que se tiene preparado para este año. Vamos a tener recargada la versión 2020, que es totalmente virtual. Lo vamos a tener en un ambiente interactivo con avatars, donde los visitantes pueden ir a cada uno de los stands y ferias a ver los diferentes retos. Y también, algo interesante es que hemos abierto nuestra cartera, digámoslo así, de retos y eventos dentro del mismo ambiente de avatars. Este evento inició en 2011 y expone los proyectos creados por equipos de estudiantes de universidades y colegios de todo el país. Aunque comenzó con un enfoque en robótica y sus aplicaciones, ahora también integra otras áreas como inteligencia artificial y sensores. En estos 10 años hemos visto un crecimiento enorme, de una participación de 10 personas con tres equipos en la primera edición, a hoy que ya tenemos participación de más de 1.200 personas y hasta tenemos, digamos, una cobertura orgánica en redes de más de casi las 4.000 personas. La iniciativa es organizada por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y para este año tienen preparados 10 retos, incluidos algunos que por primera vez se van a realizar. Tenemos uno aeroespacial nuevo que se llama Artemis y es un reto en donde la gente tiene que resolver un problema de si Costa Rica, ya con su agencia espacial costarricense, participa del proyecto Artemis que tiene NASA para habitar la Luna. Para consultar sobre las categorías, requisitos, inicio de inscripciones y demás detalles, puede ingresar en los perfiles de Facebook e Instagram de RobotyFest UCR. Las competencias finales y la ceremonia de clausura, donde se anunciarán los ganadores de cada reto, se realizarán del 20 al 22 de octubre y se transmitirán por Facebook Live. Va dirigido a todas las personas, no importa su grado académico, no importa si está estudiando en una universidad privada o una universidad pública, si es de colegio privado o si es de colegio público. Todas las personas, inclusive a nivel técnico, inventores en casa, fanáticos de la tecnología, que se unen en familia, para todos va dirigido a este evento. ¡Gracias!